Favorosa teoría, vinculan al CIS de Tezanos con un futuro pucherazo electoral de Sánchez. Dice, la pasada semana les contaban que ya no es sorprendente los datos que aporta el último sondeo del CIS, que mide la intención de voto de cara a las próximas elecciones. El barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas aumentaba la ventaja del PSOE sobre el PP hasta 4,7 puntos y castigaba duramente a Unidas Podemos que vuelva a ponerse por detrás de Vox y caería con 2,7 puntos en un mes, hasta el 10% en estimación de voto. La encuesta del CIS, elaborada entre el 1 y el 11 de marzo, en plena crisis en el Gobierno de coalición por la reforma de la ley del CIS y en medio del escándalo de corrupción de Tito Berni, el caso mediador, y a pocos días del debate de la moción de censura de Vox, concede al PSOE un 32,7% de los votos. Si José Luis Tezanos había tocado fondo en credibilidad, ahora con estos datos que refleja la encuesta demuestra que parece no tener fondo. El CIS pretende hacer creer a los ciudadanos que en medio del escándalo de corrupción protagonizado por el Tito Berni y el caso mediador, o escarcelando a violadores y pedrastras antes de tiempo, el PSOE de Pedro Sánchez aumenta la ventaja sobre el PP y crece. Y aquí empieza la teoría del pucherazo. Las encuestas del CIS y los resultados que ofrecen están recibiendo críticas generales y todas las valoraciones apuntan, lógicamente, a la militancia socialista de al ordeno y mando de Pedro Sánchez. Pero hay un análisis, una teoría más allá de los intereses partidistas y el afán del CIS, actual de amañar a realidad, que recorre ahora las redes sociales y que apunta a intereses bastantes más espurios a la limón entre Sánchez y Tezanos y que se resumen con lo dicho con un tuitero en la propia cuenta oficial del PSOE y la del presidente del gobierno. Estáis preparando el tongo de las elecciones y la tanga en las putis. Una exclufriante teoría, la del pucherazo electoral, que se extiende masivamente en las redes sociales y que se apoya en antecedentes tan claros como el asalto de Pedro Sánchez a instituciones tales como el Tribunal Constitucional, el CIS, el Tribunal de Cuentas, etc. Señor Vera, ¿qué le parece a usted esta teoría? Porque claro, ya lo de decir de Tezanos no es que sea tonto Tezanos, todo tiene una estrategia y hay que decir que Tezanos en las elecciones de abril del 2019 fue el único que acertó en los escaños tanto del PSOE como de Ciudadanos. Sí, bueno, ha acertado pocas veces, alguna vez tiene que acertar, ¿no? Y bueno, la teoría esa estaría, según usted y los que la sostienen, basada en que si el CIS ya lo dijo, pues al final efectivamente el CIS también acertó en este caso, ¿no? Yo creo que sí que un partido que es capaz y un gobierno que es capaz de hacer pues todo lo que se está haciendo en el CIS y en el Tribunal de Cuentas, que se va a convertir en un rodillo para sacar adelante todo aquello que es favorable al gobierno, pues capaz, capaz, sería capaz de hacer cualquier cosa. Lo que ocurre es que es diferente, ¿no? Unas elecciones son diferentes. Lógico que lo que tienen que hacer tanto el PP como Vox como Ciudadanos como todos los demás partidos es estar muy alertas y muy atentos desde el primer momento. Ahora, es más difícil porque esto no es Brasil en donde todo el voto es electrónico o no es Estados Unidos donde hay estados en donde el voto es electrónico. Y efectivamente el voto electrónico es mucho más manipulable porque efectivamente quien controla el algoritmo puede controlar también el resultado y eso ya pues lo han dicho expertos en las cuestiones electorales en muchos lugares del mundo. Claro, en España el voto es por papeleta y es en urna y efectivamente hay representantes de todos los partidos. Lo que pasa es que luego todos los resultados de cada uno de los colegios, cuidado, se tienen que juntar y los tiene que sumar. Hay una empresa que se llama Indra y esa empresa que se llama Indra tiene que hacer bien su trabajo y ahí es donde efectivamente todos los demás partidos deben estar muy atentos para que el resultado de los colegios se extrapole como es debido también a la suma que hace Indra. Vamos a continuar con este tema porque el señor Naranjo en un artículo decía directamente lo siguiente, se hacía la siguiente pregunta, ¿está preparando un pucherazo Pedro Sánchez? Este es un artículo en el debate del señor Naranjo y él lógicamente decía que no. No, pues hablaba de todas las medidas que protegían unas elecciones libres y seguras. Pero se hacía las siguientes preguntas, escuchen lo que decía una parte de ese artículo, dice la autorización espuria del CIS para presagiar una rotunda victoria del PSOE siembra un precedente al que apelar cuando llegado el momento de la verdad se le diera por ganador en contra de todas las previsiones demoscópicas. El empeño en conquistar el poder conseguido ya en el Tribunal Constitucional apuntalaría un control de la Junta Electoral Central, decisiva para avalar todas las anomalías que pudieran perpetrarse antes, durante y después de una votación a la que llegaremos tras meses de probables tensiones, enfrentamientos y juego sucio como nunca habremos visto en muchos lustros. El control de Indra por parte del Gobierno remata con la inclusión en su Consejo de Administración del Grupo Prisa. También alimenta el recelo por razones evidentes, aunque la firma no se encarga del recuento de votos, propiamente dicho, si participa en una parte del proceso, una razón en sí misma suficiente para haber alejado allí el poder político y la corporación mediática más devota de la continuidad de Sánchez. El extraño proceso de nacionalización urgente de latinoamericanos sin relación alguna con España, más allá, dice, más allá de toda duda, crea muchas sospechas. Señor Vera, hemos leído un extracto que yo creo que es importante, ¿no? Sí, en lo articulista y en un medio serio como es el debate, pues, oye, yo creo que hace una aproximación a un hecho que evidentemente, claro, que se puede producir. Lo que pasa es que yo insisto que aquí los mecanismos son diferentes y si los partidos están encima desde el primer momento para controlar dos cuestiones que son fundamentales. Una, el voto por correo y es fundamental que se controle debidamente y, en segundo lugar, que el escrutinio final se haga y se revise cosa que no siempre se hace. Por cierto, y esa es una tarea que le corresponde a la empresa Indra. O sea, yo no tengo que poner en tela de juicio para nada a Indra, pero cada uno tiene que hacer su tarea, su labor y los partidos políticos, particularmente los de la oposición, son los que tienen que estar ahí muy atentos para que un pucherazo que, evidentemente, claro que sí, se podría producir. Lo veo complicado, pero en el plano de las teorías y de las posibilidades, evidentemente se puede producir. Aunque yo creo que aquí es más complicado que en otros sitios. Pues amigos, ya veremos lo que sucede, ya veremos, pero por lo tanto hay que estar alerto, alerta general. Esto se lo digo a los políticos que tenemos, que algunos se duermen a la bartola y se creen que le va a llegar el poder esperando pasar el cadáver de su enemigo, pero a veces no pasa y si no miren lo que pasó en el 11M, que esta gente es capaz de cualquier cosa.